¿Cómo fue esta primera mañana? Sí, hoy también, bueno, comenzó temprano la mañana de Vázquez, 8 y cuarto, 8 y 20, ya salió de la casa. ¿Estabas haciendo guardia? Sí, estábamos ahí desde las 7 y media de la mañana con un auto del observador. Y bueno, salió, ahí sí, no quiso hacer declaraciones, salió ya con la ventana, subía y todo del auto. Y se dirigió a La Española, donde él tiene un consultorio. Y bueno, estuvo ahí toda la mañana, salió, habrá llegado 9 menos 20 por ahí y salió a las 12 y 10 por ahí. Él dijo que estuvo atendiendo, lo que sí fueron a visitarlos varios directivos. De La Española, digo, que según declararon ellos, fueron para saludarlo y para felicitarlo. Y bueno, y a la salida, ya cuando se iba, ahí sí accedió a dar declaraciones a los medios. Y bueno, entonces contó que sí, que él había estado atendiendo toda la mañana, que tenía previsto seguir trabajando en La Española. Como lo hizo durante su primera presidencia. Sí, no, pero esta vez dijo, esta vez dijo que iba a trabajar un tiempo más, pero que cuando se hubiera el primero de marzo ya habría dejado, que se iba a dedicar solamente a la presidencia, dijo hoy. Y bueno, después le consultamos si, bueno, o sea, cómo había sido su conversación ayer con la calle POU por teléfono, que la calle POU lo llamó para felicitarlo. Y él agradeció el gesto de la calle POU y dijo que habían acordado reunirse en los próximos días para conversar personalmente sobre temas del país. También dijo que va a recibir a los demás líderes de la oposición. Y bueno, y dijo que el resto de su día transcurriría en su casa, digo, de su primer día como mandatario electo, transcurriría en su casa trabajando en un estudio científico que va a presentar en un congreso de oncología. Dijo que se iba a reunir con la cátedra, digo, que está trabajando en ese trabajo científico. Y bueno, no, ah, bueno, y después otra cosa que dijo fue que seguramente el nuevo gabinete que ya estuviera definido esta semana, que ya se iba a definir esta semana, pero no quiso adelantar ningún tipo de nombres. Y se retiró diciendo que su gobierno iba a ser un gobierno de diálogo. Eso fue más o menos un resumen de todo lo que dijo a la salida de la española. Y bueno, y sí, claramente, o sea, ahí despasaban mucha gente, ahí en pleno Bulegartigas. Entonces, mucha gente como que se acercó para saludarlo, para felicitarlo y para sacarse fotos y selfies. Y bueno, estuvieron ahí. ¿El cuartel va a ser el del Fort Point? Supongo que sí. Eso yo la verdad que no lo sé porque no sigo yo. O sea, todo este tiempo que estuvo siguiendo a Vázquez fue mi compañero Gonzalo Charquero. Hoy me tocó por circunstancias. Pero fue durante toda la campaña, sí fue ahí su cuartel de campaña. Muy bien, vamos a seguir muy expectantes entonces. Vamos a ver cómo sigue todo esto.